Ahora llegamos nosotros para cambiar tu tarde y hacerla distinta. Conducción, Verónica de Lima. Como comunicarnos con ellos. Producción periodística, Yanina Urquiza. Esta es la idea. Ya fue. Operación técnica y producción artística, María Todone. Ya fue. Cuatro de la tarde con cuatro minutos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El programa lo hacemos de 16 a 18. Tenemos un productor, Mauro Aguirre. La operadora es María Todone. Y yo en la conducción. El programa que hacemos tiene mucho que ver con todo el movimiento universitario. Siempre vamos variando, no nos encasillamos en un estilo musical o en un género musical. Mucho tiene que ver con correlacionarlo justamente con los temas que tratamos en cada programa. Fundamentalmente lo que queremos hacer es acompañar bien a la gente, hacer que la gente se sienta entretenida con los temas que les presentamos. Más allá de cumplir, por supuesto, con la información universitaria, que es fundamental, pero lo que en este programa tratamos de hacer es buena compañía. Ocuparnos de saber qué es lo que está pasando en toda la provincia, cuáles son los temas de interés, qué es lo que la gente quiere escuchar. Hay buena música también. Así que los invitamos a que se sintonicen la radio. Estamos en Radio UNER Concordia. Incluso nos pueden escuchar a través de internet. De 16 a 18 horas. El programa se llama Ya Fue. Si lo escuchan, después nos brindan la crítica. Y esperamos que sea positiva. Gracias. Ya fue por las radios de la UNER.